Grabando. A ver si ahora te animás, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hiciste engordar, que tú crees tu miserante, yo te puedo aplastar. Ahí vas, de pueblo en pueblo, buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás, si no quisiste lastimarme, soy la cola que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gata y lastimada, vendrán pisando todo mi pedazo, bebé, mi alma está cansada de llorar, si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste esta la gota de la mar, cuando quisiste morarte, pero yo sigo acá, soy la cola que se cobra, bebé, kilómetro que me hiciste ahora atrás, pensarte que dejo matarme, bebé, y ahora nos volvemos a abusar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo, a ver si ahora te animás. Ya no siento nada, ya no siento nada, voy como anestesiada, tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, nada. No te asustes, no te asustes, por ti soy lo que soy ahora, tomalo que en tu boca, un, dos, tres, ahora, soy la cola que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gata y lastimada, pensaba que era gata y lastimada, mi alma tal vez un pedazo, bebé, mi alma está cansada de llorar, si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota de la mar, cuando quisiste morarte, pero yo sigo acá, soy la cola que se cobra, bebé, kilómetro que me hiciste arrastrar. Pensaba que era gata y lastimada, pensaba que era gata y lastimada, mi alma tal vez un pedazo, a ver si ahora te animás. No te asustes, 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 no te asustes